hola qué tal amigos emprendedores bienvenidos nuevamente yo soy camilo moreno y este es un nuevo capítulo de cómo administrar un restaurante 101 en este caso el capítulo final de cómo capacitar a tu personal en las partes 1 y 2 de esta serie de tres partes hablamos de cómo estructurar y comenzar tu plan de capacitación estableciendo objetivos claros métodos de capacitación y documentación hoy vamos a discutir la revisión y la evaluación de tu plan pero bueno y esta parte es nueva todo esto después del intro como ya lo dijimos anteriormente debes establecer las metas para la capacitación según las necesidades que hayas identificado en cada empleado o en el equipo de trabajo a través de los instrumentos más usuales que son cuestionarios descripción y perfil del puesto y las evaluaciones de desempeño o la simple observación estos objetivos deben ser realistas porque nada va a marchar a la perfección siempre y ningún empleado es perfecto verdad así que establecer metas incrementales y alcanzables es esencial para el éxito de tu entrenamiento esto hará que sea mucho más fácil identificar las áreas problemáticas o en el caso de que un empleado omita constantemente una gran cantidad de objetivos de capacitación nos puede hacer evidente que él puede no ser el adecuado para este puesto o por ejemplo también si un número significativo de tus empleados tiene dificultades con una parte de tu plan de capacitación es hora de revisar esa capacitación es posible que estés estableciendo un tiempo poco realista para aprender una tarea o que la tarea no esté tan claramente redactada como debería o alguna otra razón cuando identifiques un área problemática en tu capacitación ve a tu fuente de retroalimentación más importante tus empleados habla con tu gerente o tu administrador y también con los subordinados con todos recuerda que a veces tenemos una idea equivocada sobre la realidad del servicio y en últimas son ellos quienes están al pie del cañón todo el día todos los días y pueden ayudarte a aterrizar esas ideas una vez que hayas identificado el área problemática haz preguntas específicas como por ejemplo el tiempo de entrenamiento es poco realista para esta meta el objetivo no es lo suficientemente claro es este proceso algo en lo que muchos aprendices están tropezando constantemente o es solo un empleado si has dividido tus tareas en partes lo suficientemente manejables deberías poder identificar rápidamente dónde está el problema y luego poder decidir si el problema está relacionado con el plan o con el empleado revisa a medida que avanzas todos los planes de capacitación son trabajos en progreso y nunca terminados es verdad incluso las cadenas corporativas más grandes modifican y revisan constantemente sus programas de capacitación a medida que buscan formas de maximizar la eficiencia si la capacitación está tomando más o menos tiempo del que anticipaste o hay alguna tarea o concepto en particular en el que todos parecen tener un problema es probable que tu programa pueda necesitar alguna revisión haz un seguimiento de que también tus empleados están cumpliendo sus objetivos en el cronograma establecido para ellos si has determinado que se requieren tres turnos para dominar una tarea en particular la mayoría de tus aprendices parecen dominarlo en uno esto es una señal clara de que tu plan necesita revisión si tus empleados logran demasiado rápido los objetivos o consistentemente se ven superados por algún tema en particular ajústalos nuevamente cada plan de capacitación es un trabajo en progreso y no es inmodificable cuando hagas evaluaciones de desempeño a tus empleados incluye los resultados de su capacitación en esa revisión usa la observación y la revisión periódicas para asegurarte de que su capacitación se lleve a cabo en el lugar de trabajo de manera constante dale a tu plan un plan ahora que has comenzado a delinear tu plan de capacitaciones es hora de comenzar a pensar en cómo vas a planificar la evaluación y la revisión de tu plan en primer lugar quién está a cargo de implementar el plan como ya has establecido las expectativas claras de tus objetivos de capacitación también debes dejar muy claro quién es el responsable de implementar estos planes un plan bien diseñado sólo llega hasta ahí y no hace absolutamente nada más por sí solo por lo que también debes establecer expectativas claras para quienes lo implementen dependiendo del tamaño de tu restaurante esta podría ser una o más personas o una compañía externa quien sea que sea asegúrate de que tanto ellos como los empleados sepan a quién se debe informar en resumen si ya tienes claros los perfiles y las funciones de cada puesto en tu restaurante has definido los objetivos de capacitación individual y colectivo determinaste los métodos de capacitación que usarás en principio tienes preparada la documentación de cada caso estableciste el cronograma de trabajo tienes un plan de evaluación y ajuste flexible y además sabes quién será el responsable de la implementación y ejecución ya puedes empezar a seguir planeando y analizando y ajustando ten en cuenta que la mejora continua no se trata de hacer un plan y obligar a que tus empleados hagan lo que tú quieras como tú lo quieras es un trabajo en equipo lo que sí es cierto es que al principio será como todo más difícil pero a medida que avanzas se hace más fácil e intuitivo y bueno hasta aquí el tema de capacitación de los empleados obviamente tiene más aristas y es mucho más profundo pero para desarrollarlo más allá te puedes contactar con nosotros y estaremos encantados de ayudarte con este tema individualmente es hora de seguir adelante con el temario del segmento en el próximo capítulo hablaremos de controles uno de los temas más importantes en la administración de negocios gastronómicos así que no te lo puedes perder ya sabes que si te gustó este capítulo compártelo con alguien que tú creas que le pueda ser de utilidad suscríbete a nuestro canal y regálame un like recuerda darle clic a la campanita de youtube para que te enteres de cuando subimos nuevo material y por favor no te olvides de comentar y también de dónde nos escribes también puedes seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito hasta la próxima